Teniendo como punto de encuentro la fuente de las ocho regiones, las y los enfermeros marcharon en su día, con rumbo al Zócalo Capitalino, para realizar un mítin contra la reforma de salud y en exigencia el reconocimiento de su trabajo, manifestación que se realizó de manera simultánea junto con otros 15 estados del país. Además, en conjunto a las trabajadoras sociales y terapistas de México en Oaxaca, los especialistas en enfermería demandaron el cumplimiento del programa de profesionalización que fue cancelado el pasado 3 de septiembre por autoridades federales, lo que indican afecta al sector salud y a la ciudadanía en general. En algún momento el presidente de la República nos dijo un comentario sobre que somos un trabajo artesanal y realmente un trabajo artesanal es importante, porque todos tenemos ciertas características en nuestra profesión, pero artesanos no somos porque nosotros no deshacemos y volvemos a ser, nosotros cuidamos personas, cuidamos vidas y de alguna manera recae una responsabilidad legal, profesional, porque no podemos, si somos humanos nos podemos equivocar, pero cuando tenemos vidas en nuestras manos es como que un cero error, porque esto cuesta la vida de las personas, que no nos deben llamar artesanas, al contrario somos profesionales porque nos preparamos, vamos a una educación superior, cursamos una especialidad o una maestría o un doctorado, entonces creo que eso es bien valioso de reconocernos. En la acción de protesta participaron integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales, Terapeutas y Rehabilitadores Físicos, así como personal de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Facultad de Enfermería y Obstetricia Oaxaca, de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Con imágenes de en